Le agradezco mucho a Adriana García, coordinadora de análisis económico de México. ¿Cómo vamos? Que nos acompañe en esta tarde. Adriana, ¿cómo estás? Hola Magda, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Oye, un gusto saludarte. A ver, el Fondo Monetario Internacional recientemente ajustó la proyección que tiene en torno al crecimiento de la economía de nuestro país. Mencionaba un 6.3% en 2021, pero aún así estamos hablando de que no alcanzaríamos ese 8.2% que nos caímos a raíz de la pandemia y demás. Estamos frente a un repunte o un rebote de la economía. ¿Cómo podemos tomarlo y qué podemos esperar para este 2021, Adriana? Bueno, como tú bien mencionas en tu corte anterior, México fue el país que menos medidas fiscales implementó dentro de la OCDE, pero también dentro de varias economías emergentes nos encontramos con que no hay apoyos al sector privado, en especial a las empresas. Y en este paquete económico que se está discutiendo, vemos que ya no existe el programa de microcréditos para el bienestar. Uno de los pocos que tenía el sector privado para generar empleos. Entonces, vemos una recuperación. Sí, vemos un dinamismo por, pues, como mencionas, nos caímos muchísimo. Entonces, cuando empezó a funcionar la economía otra vez, vemos números positivos, pero nos espera un largo camino para poder alcanzar los niveles que teníamos antes de la pandemia. Pero es importante mencionar que antes de que llegara el COVID-19 a México, México ya no estaba creciendo. Ya el país, la economía tenía debilidades, la inversión estaba disminuyendo. Por otra parte, el gobierno federal no ha brindado certeza jurídica a las inversiones. Entonces, hemos, bueno, es difícil pensar que vengan más inversiones a México en lo que resta del sexenio. Y la inversión es necesaria e indispensable para tener empleos de calidad. Certeza jurídica y me parece que también aquí podríamos abonar con una palabra más, con dos palabras más, el Estado de Derecho. Que, bueno, aquí esta parte es bien importante porque recientemente veíamos cómo nuestro país ha tenido una reducción importante en el índice de Estado de Derecho, que al final del día son las garantías que van a poder tener los inversionistas para llegar y meter la lana al país. Ahora, el empleo. El empleo es uno de los factores fundamentales y Ramírez de la O recientemente en esa comparecencia que tenía en el Senado decía que ya se habían recuperado los empleos y demás. Ustedes han hecho análisis profundo en torno a este aspecto. ¿Cómo avanza la recuperación de empleos y de qué calidad son los empleos que se están creando hoy en día en nuestro país? Y la perspectiva que se puede llegar a tener para los próximos años. Claro, y los invito a que vean nuestro reporte al tercer trimestre sobre el empleo formal que publicamos la semana pasada con datos al tercer trimestre. Es muy importante hacer la diferencia entre el empleo formal y el sector informal. Desgraciadamente en México, antes de la pandemia, durante y en nuestra recuperación, tenemos un mercado laboral predominantemente informal. Esto es menores salarios, pero también incertidumbre de las condiciones futuras y en medio de la pandemia sin acceso a servicios de salud. Del lado del empleo formal, es de que la mayoría está registrado con los puestos asegurados ante el IMSS. Vemos que faltan pocos empleos por recuperar en niveles anteriores a la pandemia, pero es muy importante pensar que estamos en septiembre y que entonces llevamos nueve meses donde no se han creado empleos para las personas que se van integrando al mercado laboral. También hacemos un análisis de la rapidez de recuperación del empleo contrastando con la pandemia de la gran crisis financiera de 2008 y encontramos que el empleo que está registrado en el IMSS se está recuperando a mayor velocidad que durante la crisis financiera. Pero cuando analizamos por sectores vemos que los servicios, estos que tienen o incluyen al 60 por ciento, más del 60 por ciento de la economía nacional, tienen una recuperación muy lenta, más lenta que en la crisis financiera. Y es muy importante que estemos pensando en la dinámica que tienen los servicios en el contexto de pandemia, ya que por la naturaleza de esta crisis, cada vez que enfrentemos olas de nuevos contagios, los primeros en sentir estas repercusiones económicas van a ser el turismo, los restaurantes y cualquier servicio que limita la convivencia. Entonces es necesario e indispensable para pensar en una recuperación incluyente, acelerar la campaña de vacunación. Adriana, dime una cosa, porque a ver, me queda clarísimo y creo que eso desde un principio y desde el año pasado hacían mención de esta parte, a ver, con la vacunación poco a poco vamos a empezar nuevamente a reactivar la economía y las cosas van a mejorar y eso es un asunto a nivel internacional y también hay que poner esos puntos sobre las IES. Pero déjame ir a algo que ya mencionabas, el presupuesto de ingresos de la Federación 2022. A ver, estima que el gobierno federal gaste más de ocho billones de pesos y la ley de ingresos solamente tiene prospectado 7.1 billones. Entonces, ¿qué va a pasar? Me parece que aquí... Esto quiere decir que la deuda sí va a aumentar. Exactamente. Entonces, ¿no va en contra de lo que ya había mencionado el presidente en su oportunidad y de esta política del no incrementar la deuda del país? ¿Se están contradiciendo? Claro, y si analizamos los criterios generales de política económica del 2022, vemos que la Secretaría de Hacienda está proponiendo estabilizar el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia que tiene México de deuda, como porcentaje del PIB en 51%. Y que este permanezca estable, me parece que cuatro o cinco años más. O sea, ¿cuánto nos estaríamos endeudando? Estaríamos aumentando, me parece, como menos del 2% de lo que ya hay ahorita, pero en lugar de empezar un proceso de... Bueno, más importante, nos estamos endeudando más y no estamos ayudando al sector privado a que siga creciendo. Ok, así para entenderlo más fácil. Exactamente. Y sí, como tú dices, entonces sus pronósticos quieren decir que la deuda va a estar aumentando, por lo menos al mismo ritmo de sus proyecciones de crecimiento. Pero, ¿qué pasa si no alcanzamos estos crecimientos? También algo muy importante de la campaña de vacunación, ya hay que discutir cuándo se van a poder vacunar los niños. No, bueno, y finalmente no es algo que tenga en este momento considerado el gobierno federal, porque al fin que a ellos no les pega tan fuerte. Ya para que podamos finalizar, Adriana, ¿cuál es el escenario económico entonces que nos espera en 2022? Brevemente, para que podamos concluir. Muchas gracias, Magda. Un panorama muy adverso, porque mientras todo el mundo se está orientando a políticas que mitigan el cambio climático, las empresas, los países están haciendo sus proyecciones o sus planes para ser neutrales en carbono para el año 2050, en México estamos discutiendo si la refinería se va a acabar el año que entra, no estamos cumpliendo nuestros compromisos del cambio climático. Y un mensaje muy importante, la inversión pública debe de hacer sinergia con la inversión privada. No son sustitutos. No podemos pensar que el gobierno lo pueda y lo deba de hacer todo. Vemos países como en Noruega, donde la empresa petrolera estatal la transformó en una empresa de energía para que fuera la líder en la transición energética del país. Entonces, es muy importante hacer énfasis en que necesitamos la mancuerna entre la inversión pública y la privada para detonar crecimiento y crear empleos de calidad. Me quedo con esta última parte. La inversión pública debe de hacer sinergia con el sector privado para detonar crecimiento. Muchísimas gracias, Adriana, por estos minutos. Muchas gracias.